Es una actividad de lo sensual, ella tiene una foto mía Ella me la puedo imaginar, lo que hace cuando está solita Pero no le voy a preguntar, escuchar su voz cuando se agita Por su manera de destinar, pues imagíname lo que está haciendo Si la broma no se pone intanguila, para su mano por todo tu cuerpo Cuando le digo lo que la haría, pues imagíname lo que está haciendo Y eso que solo es una foto mía, que pasará cuando nos encontremos Que seguro que se lo explicaría DJ Rafael Si tu marido no te quiere, quiere, baby Mejor tú dale banda ¿Por qué? Porque esta noche sí se bebe, bebe Baby, nos vamos hasta que el sol salga Yo sé Porque esta noche tú te atreves, bebe Porque sin la botella aquí no falta Baby, porque esta noche sí se bebe, bebe Baby, nos vamos hasta que el sol salga Yo sé Solo, solito, en la habitación Busca que busca de mi calor Que no se te apague la situación Tú sabes que yo no te dejo plantao Calmao, que yo voy en camino, amor Calmao, que yo quiero contigo Si tú me llamas, vamos pa' tu casa Quédame en la cama, sin ti llamas, sin ti llamas Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Quédame en la cama, sin ti llamas, sin ti llamas Vuelvo a costales, mi cerveza, toda tu almada Mientras tanto hagamos mi desllamada Me manda fotos por ti como estando todo todito Donde llegue de paro estamos en la cama Baby, hoy nos vamos a dormir Baby, hoy nos vamos a dormir Y que notrete llama porque no me dio la gana Baby, hoy nos vamos a dormir Baby, hoy nos vamos a dormir Baby, hoy nos vamos a dormir Y que notrete llama porque no me dio la gana Baby, hoy nos vamos a dormir Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Y si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Paso muchas noches pensándote Quiero ser ni cómo ni cuándo fue Pero solo sé que yo recordé Como te lo hacía y aquí ya ves Si yo no puedo seguir, solo me lo sé Que te bote, de mi vida te bote Te bote, de mi banda te solté Yo te solté, para el cara Usted se fue, usted se fue De mi vida te bote, yo te bote Mami Baby, la vida es un ciclo Lo que no sirve, yo no lo reciclo Si quedé de mi vida muévete Decíte lo mismo pa' recordar lo de usted Yeah Ya yo me cansé de tus mentiras Ahora hay una madura que me tira Todo tiene su final, todo expira El pasado y el pasado nunca vira Arranca pa'l carajo Mi cuerpo no te necesita Te pide un perreo sucio en la placita No creo que lo nuestro se repita Pero no pide una redilpa ahorita Yeah Oh, yo sabé que en ti una vez más yo confié Oh, yo to' lo que amó que mil veces te testié Ay, vi mejor que tú Ahora tengo como bien Lo nuestro y lo entiendo A ti te quedas a pie Yo te boté Te di banda y te solté Yo te solté Pa'l carajo te mandé Yo te mandé Y a tu amiga me clavé Me la clavé Poco y huecuta Maldito si ese día que a ti te probé Que Dios me perdone Yo no te quiero ni ver Eres un asesino Un diablo en cuerpo de mujer Cuántas más que aparece Y no vuelve a aparecer No, 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 no No voy a negarte Que bien dura te ve Puede ser que borracho Un día vuelva y te dé Ojalá y terminemos como la última vez Que seas quien te enamore Y que no me vuelva a ver ¿Por qué tú me bailas así? Como si estuviéramos en la cama Qué rica te tienes que hacer sentir Qué rica sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo ¿Qué te tienes que decidir? Si vienes solo dejo para luego Baby, hoy sí Yo me puse yo pa' ti ¿Por qué así? Baby, hoy sí Es que tú me bailas a muma Pienas te duermi Te parla de ti Editing my sexy Regi Yo me puse el verde así El viento se puso en el esfuerzo El viento El viento es el viento Y el momento Víbetelo Si a mí, mami Tú me permites fluir Verás que así Vete este paleta así No queda así Pa' que se regnate aquí Ya estamos por mí Mira qué hacemos aquí Y que tú me bailas así Como si estuviéramos en la cama Pero rica te tienes que hacer sentir Nunca sin nada Dime cuándo nos vamos a ir Que se nos acaba el tiempo Que te tienes que decidir Cuando no la veamos Siempre hace reclamo Discutimos, peleamos Pero llego a casa en la noche La molesto y arreglamos Ah, 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 ah Peleamos Nos arreglamos Nos mantenemos en esa Pero nos amamos Ahí vamos Ah, 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 ah Que me lo mudaría No tenerte en mi vida Vida mía, mami Ah, 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 ah Peleamos Nos arreglamos Nos mantenemos en esa Pero nos amamos Ahí vamos Ah, 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 ah Ah, 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 ah Que me lo mudaría Quisiera saber Que eres tu nombre mujer Eh, eh Pues yo no me duele Pero tu clase rumba Pa, pa, pa.. Paraquello y pensaba que jo No recuerdo lo que sucedió No recuerdo lo sucedió No recuerdo lo que sucedió Mi vecinita le gustan los janguitos, cada rato que la veo anda con su cervecita, ya no le gusta quedarse en su casita tranquilita porque media liberan la chamaquita, su colección de CD es desde playero, pero en su caro siempre anda con lo nuevo, y si le pone reggaeton se pone fresca y hasta abajo, a los otros ya le da sin miedo, le da sin miedo. La nena no se compara, debe una vida de suerte, mírala como ella baila, mientras ella canta se mueve. Ea, 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 ea. Es fanática de lo sensual, ella tiene una foto mía, ya me la puedo imaginar, lo que hace cuando está solita, pero no le voy a preguntar, de escuchar su voz cuando se agita, por su manera de respirar. Pues imagíname lo que está haciendo, si la broma lo se pone intranquila, pasa su mano por todo su cuerpo, cuando le digo todo lo que le haría. Pues imagíname lo que está haciendo, eso que solo es una foto mía, que pasará cuando nos encontremos, de seguro que se le explicaría. Y está bajo y anda, maquillada, y con sus amigas se perdió. Y ahora de que le estáis peleando, pues dice que ella se reveló, porque si tú no la entiendes. Ella busca la otra cita, la la, y nosotros que andamos casando, en la calle, en la ropa, un centro periculo, violón. Que si tú no la entiendes. Ella busca la otra cita, la la, y nosotros que andamos casando, en la calle, en la ropa, un centro periculo, violón. Pasado varios días y estoy enfermo de ti, dime que me hiciste más. De mi memoria yo no te puedo borrar, Dios me lo va a castigar, le prometí que iba a olvidar. No hay por qué seguir mintiendo, el tiempo está corriendo y no se puede parar. Las ruedas me siguen consumiendo, más te estoy extrañando, no lo puedo negar. Bebé yo soy adicto a tu pie, siempre lo iba a caer, aunque quiera romper. Te dice a ti que me hace mal, y ahora se me hace bien. Dime que vas a hacer, eh, eh. Cuento pa' ti, si no quieres creer en mí, yo no voy a padecer. Yo no lo explico y tú no tienes que entender, que. Siempre te llamo de madrugada porque quería decirte que. Me encanta todo desde la primera vez. Pero esta vez a mí me tocó perder. No es casualidad, yo lo sé. Te sucede también y estás ahí, aunque sabes que no es donde perteneces. Y tú lo sabes aunque no lo confieses. Quieres volver con él, no te sientes bien. Si tú no estás, las ganas solo crecen. Quédate en lo que amanece pa' ir comiéndote to'a. Y encima de mí tú te mojas. Yo sé que me preferes si quieres. Quédate en lo que amanece. Y tú sabes que yo lo odio. Yo sé que te sientes sola, pero yo te voy a morder to'a. Y yo me revento en tu piel y yo no sé ni qué ser. Contigo quiero beber y adentro quiero que ser. Y habla manipulándome cuando habla. Adentro de ti no quieres que salga. Y en ese sienso la noche larga. Ua, ua, ua. Pa' ir comiéndote to'a. Y nos olvidamos de ahora. Yo sé que me preferes si quieres. Quédate en lo que amanece. Pa' ir comiéndote to'a. Y encima de mí tú te mojas. Yo sé que me preferes si quieres. Quédate en lo que amanece. Tú sabes que yo soy yo. El hombre que te rompió. En todas las cosas te veo. Ahora no digas que no nos veas. Baby, no te hagas. Baby, no te hagas. Si ya tú sabes quién soy yo. El hombre que te rompió. Que en todas las cosas te dio. Ahora no digas que no nos veas. Baby, no te hagas. Mejor dime que me extrañas. Que estás loca de hacerlo conmigo. Baby, yo sé que tú me quieres. Pide que le la chale se lo aplica. Mejor dime que me extrañas. Que estás loca de hacerlo conmigo. Baby, yo sé que tú me quieres. Que te pones bellaca conmigo. Eh, eh, eh. Es lo que haga tú no me va a olvidar. Es sola y bellaca tú me va a pensar. Y mi vida no te traté de enamorar. De ningún neto, cabrón, a mí me va a reemplazar. Yo sé que te extrañé como yo te lo daba. Esto es lo que compraras de la Gucci o Prada. Navidad, cabrón, estaba acostumbrada. Ahora está con ese bobo que no te da nada. No veo 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 nada. ¡Gracias!